Y este es el mar, la perdida, que después de la vida en el diablo ya cambiar Y de la vida en el diablo ya no se ha perdido, que después de la vida en el diablo ya no se ha perdido ¡Fuera de la paz, amada, la vida! ¡Fuera de la paz, amada, la vida! ¡Fuera de la paz, amada, la vida! ¡Hasta siempre! ¡Fuera de la paz, amada, la vida! 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 ¡Fuera de la paz, amada, la vida ¡Gracias! 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 Gracias, gente. Gracias por venir. Gracias a todos los técnicos de seguido por su curro que se están comiendo aquí en Montenegro. Un abrazo, un aplauso para ellos. Ahora sí que marabona esta canción.